Hola, en este Día del Agua les voy a proponer un ejercicio con el que podamos transmutar nuestras emociones por amor. ¿Qué tal si cada día realizamos un acto de servicio por el que no podamos recibir recompensa? Un acto de amor por el que ni siquiera nos puedan dar las gracias. Y después nos retiramos en silencio y nos hacemos conscientes de lo que sentimos. Gracias.